El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, respaldó las medidas tomadas por el presidente Iván Duque Márquez, quien anunció un aislamiento preventivo desde las 11 y 59 de la noche del próximo 24 de marzo hasta las 0 horas del 13 de abril, Linda, para enfrentar esta pandemia. Así es, Luis Horacio. Además, el mandatario hizo un llamado a la calma. Reiteró que estarán abiertos supermercados y puntos de venta para que la ciudadanía pueda comprar. Hay capacidad, Luis, y abastecimiento de alimentos. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunciará próximamente las medidas que se tomarán frente al aislamiento preventivo obligatorio y luego alcaldes y gobernadores definirán la manera más pertinente de mercar gradualmente. Así lo indicó el gobernador de los antioqueños. Lo que hablé con el presidente es que el decreto iba a ser expedido en el día de hoy, máximo mañana. Inmediatamente esté expedido. Ese decreto vamos a tomarlo nosotros para definir a su vez las acciones en gobernación y en alcaldías. Él me habló de unos lineamientos que nosotros debemos acoger. El gobernador y alcaldes metropolitanos respaldan las medidas anunciadas por el presidente de la República de un aislamiento generalizado para enfrentar así la pandemia del coronavirus. Total apoyo a la decisión del presidente. Así se lo he manifestado en conversación muy larga que tuvo hoy en las horas de la mañana. Creo que en este momento todos debemos estar unidos en una sola voz. Nosotros vemos de muy buena manera la medida tomada por el presidente. El mandatario de los antioqueños reiteró que los supermercados y centros de abastecimiento estarán abiertos durante este periodo de la cuarentena por la vida y el aislamiento nacional que iniciará el próximo martes a la medianoche. No cierra los supermercados, no cierra los centros de abasto, los centros comerciales, las tiendas, en general, todo el área de distribución. Aunque más del 98% de la población se acogió a la cuarentena por la vida, muchos ciudadanos se desplazaron hacia el occidente. Sin embargo, los alcaldes de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Zopetrán no los dejaron ingresar. Las autoridades realizaron más de 120 comparendos en todo el departamento. El 95% de estas sanciones se efectuaron en la subregión de Occidente. CC por Antarctica Films Argentina